Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy pensaba hablar de Tichano Vettel y Gregori porque voy a hablar de una obra en particular pero se ha aparecido en el periódico La muerte de Richard Rogers, el arquitecto maravilloso que me encanta y he querido darle un pequeño homenaje os voy a contar de nuevo su biografía pero solamente con unas cuantas proyectos porque tiene un currículum que había agarrado que podía estar hablando todo el día pero sobre todo es bueno que se difunda la arquitectura porque es un arte, es una escultura y bueno, en eso estoy espero que os guste Voy a subrayar solamente unas cuantas piezas que me parecen decisivas y unas cuantas notas de su vida que me parecen también importantes Él es hijo, ahora lo contaré con más precisión una pequeña síntesis es hijo de un médico creo que es dentista el padre de segunda generación de ingleses nace en Florencia y me parece no lo sé, es que antes los dentistas no hacían una diplomatura como ahora hacían eran estomatólogos y hacían una residencia también en el hospital o sea, como aquí tenía que estar un tiempo haciendo medicina y luego tal y esa quizás sea la razón de que cuando Benito Mussolini es el primero que sube al poder de los fascistas del grupo del eje Roma-Berlín-Tokio en el año 22 ya está en el poder y entonces empiezan a ponerse las cosas en el principio no están así empiezan a ponerse las cosas mal para los judíos ellos son judíos y eso no lo menciona en su biografía y esto de mi gato y entonces por los padres cuando él ha nacido me parece que en el año 35 Norman Fontes también es de esa década y que son arquitectos ingleses que digamos que luchan que después tendrán un papel muy importante en lo que es la high-tech la tecnología la tecnología que hacen unos proyectos preciosos ahora lo contaría como Aloy etcétera, etcétera Norman Fontes también pero yo creo que él es el más coherente bueno pues cuando empiezan a ponerse él solamente vive 5 años en Florencia su madre es italiana y cuando se van poniendo las cosas cada vez peor, peor pues me imagino que tiraría teniendo una profesión es más fácil emigrar nunca es fácil porque dejarte toda una casa y una vida en un sitio corre que te pillo además pierdes dinero cuando vendes deprisa el hecho real es que ellos vuelven a Inglaterra y nuestro protagonista estudia en la Escuela de Arquitectura de Londres pero después hace como un máster un posgrado en Yale lo hace con una beca y se van su mujer también es arquitecto lo mismo que la mujer de Norman Foster y se van los cuatro a Estados Unidos no sé si estando años Norman Foster se quería quedar a trabajar allí porque dice que le parece un lugar maravilloso para empezar una vida y además una tierra de oportunidades al final vuelven y hacen el Team 4 equipo 4 pero lo curioso es que ellos hacen ya proyectos antes de terminar la carrera pero ellos y sus dos mujeres hacen unos proyectos preciosos pero sin embargo es la hermana de su mujer Georgine la que tiene que firmar porque es la única que tiene la carrera terminada el degree que dicen ellos el grado hecho pero son muy inquietos y además ellos cuentan que cuando están en Estados Unidos pues no tenían mucho dinero tenían una beca entonces guardaban dinero digamos se quitaban dinero de otras cosas para poder viajar por Estados Unidos y ver diferentes obras de diferentes arquitectos allí porque realmente su viaje allí era más por curiosidad por otro país por todo lo que se estaba haciendo y sobre todo porque era una tierra de oportunidades y otra forma de entender la realidad diferente a lo que es la vieja Europa y vaya que se lo consiguieron no me acuerdo por qué razón volvieron pero Foster no quería volver de ninguna manera bueno voy a ver si lo cuento de forma un poquito más ordenada he seleccionado solamente unos cuantos proyectos porque un arquitecto no puede contar toda su vida laboral porque aquí nos dan la uva ahora lo digo bueno él tiene muchísimo talento para buscar socios porque primero está con Norman Foster y su mujer después está con Ren Sopiano y después se independiza etcétera con Ren Sopiano hace varios proyectos maravillosos que son menos conocidos pero son maravillosos porque eran dos fuera serie con Norman Foster también hace proyectos maravillosos bueno con Ren Sopiano hace el Pompidú el famosísimo Pompidú que es una idea de desacralización como decía el otro día de la arquitecta italiana que estaba en Río de Janeiro perdón en Sao Pablo y en Río de Janeiro también y hace el Museo de Arte Moderno diez años antes del Pompidú el Pompidú fue en Francia un horror porque la gente tuvieron que tirar el mercado de Salles que era un mercado antiquísimo y que le copió todo el mundo ese mercado y tal pero llegó un momento en que se convirtió como en un obstáculo para el tránsito de París y el caso es que decidieron hacer el centro Pompidú y hubo manifestaciones bueno de todo pero el hecho real es que ha sido un éxito más de 20 millones de visitantes lo han tenido y se ha digamos se ha ampliado el Pompidú ha sido un total éxito pero en su momento odiaron a Roger a la pareja de italiano y inglés lo odiaron le dijeron más y hasta que no se vio que fue un éxito que fue que se convirtió como si dijéramos en un icono de la ciudad de París pues en fin ha habido allí sus dudas de hecho yo estuve leyendo la biografía porque he hablado de los dos por separado de ¿cómo se llama? del italiano del genovés Renzo Piano y Renzo Piano dice que estuvo 10 años sin trabajar que murió de éxito que el Pompidú que no le contrataban porque tenían miedo de que hicieran una locura los clientes y dice que murió de éxito que estuvo una temporada sin hacer nada porque porque los clientes desconfiaban les parecía muy modernito y eso me hace su gracia y bueno veamos si lo cuento de forma más ordenada en los 60 se asocia a Norman Foster es inteligentísimo para buscarse socio es inteligentísimo para todo y sus mujeres que son Wendy Schisman y Sue Brummel y son Norman Foster se queda viudo y después se casa con la española Elena Ochoa que tiene Press Ivory o algo así tiene un editorial muy interesante me encantan todas las cosas que tienen y después el otro se divorcia de la mujer y tiene hijos con otra mujer no sé si tenía dos o tres hijos después vuelve a tener me parece que con una norteamericana bueno no da igual es que soy una cotilla es que me acuerdo de lejos porque he leído entrevistas suyas en el país y cosas de estas entonces pues te cuentan la vida y milagros bueno la hermana de Wendy Georgina Schisman le firma los proyectos porque en un inicio es la única que tiene la licenciatura en los trabajos me parece que para la mujer de o sea para los padres de su mujer el primer proyecto que hacen porque quieren como una casa donde ver la regata sobre algo así me suena que no me acuerdo bien casi siempre las familias de los arquitectos o sea hacen hacen un proyecto para ellos mismos para su madre para su abuela para su hermano para sus padres porque no tienen cola la verdad y después cuando lo hacen entonces empiezan a decir ay mira queremos uno como ese es que si no bueno en los trabajos del grupo del Team 4 se nota modernidad y quizás muestra como diría yo lo que va a venir después bueno en algunos proyectos el Team 4 la manera que tiene de hacer los edificios que lo hace como el Pompidou lo hacen sin ningún revestimiento sin ocultarse se considera como un anuncio de lo que va a ser más tarde la high tech o sea no hay nada por generación espontánea ellos ya están anunciando lo que va a venir después y ellos van a ser estrella tanto Foster como Royer bueno asociado a su mujer su es que los cuatro se conocieron estudiando arquitectura si los Foster diseñan se escribe Zip Up que es cremallera en inglés que es una casa como modular una casa del futuro que también están los metabolistas en como se llama en Japón en esta misma época es la sensibilidad de la época la Zip Up House para un concurso de Dupont sobre viviendas modernas es una preciosidad y lo que le hacen al padre es algo parecido es súper moderno hoy vale 3 millones de dólares y era una cosita que apenas valía nada pero es que como lo hacen Royer y tal y aparte que el proyecto es precioso y lo han mantenido ahí está valoradísima cotizadísima pero es muy bonita y muy original el idilio de Royer con una arquitectura futurista está claro que que es evidente bueno las casas cremalleras pero no lo voy a decir en inglés y pap no se hacen nunca pero la idea es que en esa vivienda modular pues se plasman posteriormente digamos en proyectos más ambiciosos se aprovechan esas ideas para otros proyectos y muchas veces se señala que en esa vivienda muy modular ya se aprecia como diría yo el germen de lo que va a ser su forma su modus operandi en futuros edificios bueno a finales de los 70 uy de los 60 perdón Royer cuyo padre es médico judío como he dicho la segunda generación de inglés en Italia y cuya madre es italiana se asocia con el genove ley parla italiano él hablaba italiano también a pesar de eso que su madre era italiana y su padre y su padre había nacido en Italia el que era inglés era el abuelo pero por lo visto habían mantenido la nacionalidad porque si cuando tiene el niño lo dice en el consulado y tal yo lo sé por Sudamérica después no tiene ningún problema a la hora de tener un pasaporte o tener la doble nacionalidad justo a finales de los 60 le hacen una oficina a Universal Oil Products que recuerdan a la la casa cremallera las casas modulares de futuristas y también recordad que en esta época está 2001 en la edición del espacio se llega a la luna etcétera hay una estética totalmente de de carrera a ver quién llega ante la luna entre Rusia y Estados Unidos con los Apolitan bueno también hay una sede de la joven compañía italiana de diseño que se llama BB y que es una preciosidad también y también se mantiene bien se ha conservado bien la han conservado bien porque tiene pedigree bueno Rogers y Piano cambian la historia de la arquitectura totalmente y del diseño con ese edificio que lo hacen con las tripas al aire que es el Pompidou de París que lo recomiendo por favor a mí no me parece nada barato tanto que dicen que un museo que desacraliza que que es para el pueblo y que tal pero los museos que desacraliza que son para el pueblo son gratis no te cuestan 20 euros bueno y esta misma disfruta de espacios super cool de diseño que siguen exactamente los que Rogers y Piano hicieron aquí bueno se ha copiado mucho el Pompidou el centro Pompidou está está construido con las tripas fuera como he dicho que son conductos tuberías desagües calefacción todo pero también tiene también tiene al aire la estructura y la escalera todo todo todito bueno y está pintado de colores es colores además es tridente es un museo perfecto es el primer museo que desacraliza no yo creo que el primero es el que se hace en Río de Janeiro pero bueno y una máquina del tiempo que lanza París al futuro eso para París ha sido un éxito total la arquitectura high-tech se pone de moda y Rogers siempre van a construir mucho en Asia tanto Foster como Rogers Rogers siempre es el más coherente de los arquitectos que construyen en este estilo tiene una estética industrial que utiliza mucho los perfabricados componentes técnicos a la vista también con acero cristal etcétera y así construye el banco más espectacular en plena city de Londres que es la Lloyd quizá lo interesante de la Lloyd es que aunque la gente no lo sepa absorbe totalmente la tradición inglesa muchísimo más de lo que parece como la bóveda tiene como una bóveda que es una una versión del Crystal Palace de High Park iba a decir Central Park que me te dura menos mal que ha dicho High Park London bueno se puede contemplar obras que son bien diferentes de Rogers por todo Londres algunas de sus obras son tan conocidas como el Zero Two Arena yo le digo el Millennial el Arena Millennial que ya es uno es uno de los iconos de la capital británica que es escrito con el dinero de la lotería de los ingleses pero es espectacular totalmente pero sus proyectos también salieron de Inglaterra tiene proyectos por todo el mundo y por ejemplo tiene el Tribunal Europeo de Derecho Humano de Estrasburgo que es súper conocido y es muy bonito y la sede de Avengoa en Sevilla que también es muy bonita y la arquitectura de Rogers realmente está por todo el sitio es que solamente en Londres podéis hacer una ruta de lo que es los proyectos de Rogers porque medio Londres está lleno de sus proyectos desde proyectos particulares institucionales lo que queráis también une su nombre a la historia del Reino Unido se me ha olvidado decir una cosa tiene el Pritzker el Premium Imperial la reina lo hace caballero Lord yo qué sé es miembro del Parlamento no sé tiene la la condecoración francesa esta la Legión de Honor tiene también en Cataluña no me acuerdo tiene está premiadísimo porque tiene un currículum ha trabajado como un loco y también construye el Parlamento de Gales en Cardiff que tiene un nombre galés que es dificilísimo que es Senna Serum y lleva su estilo hipertecnológico su visión práctica a la T4 de Baraja que en Inglaterra le dan el premio Stirling porque es una preciosidad sí una preciosidad y lo hace en colaboración con el estudio de Antonio Lamela hace también las bodegas de Protón en Valladolid que está en Peñafiel o sea está el castillo de Peñafiel arriba y las bodegas están abajo y es una pasada de bonito no sé tiene muchísimos proyectos preciosísimos espero que os guste y mañana volveré con Tichano Betel y Gregori lo que pasa es que también os digo una cosa cuando se muera gente interesante quiero porque se me ha pasado Oriol Boiga se me ha pasado fotógrafo de mi tierra que no me acuerdo cómo se llama ahora y que quizá o hable aunque se me fue hace unos días también y son gente que son muy interesantes y que siempre hay que recordarlos hay que rendirle honores por la trayectoria vital que tuvieron son un ejemplo de coherencia bueno espero que os haya gustado hasta mañana